Antes de la disputa del partido minuto de silencio por el fallecimiento de la hija de Luis Enrique y el gol de Ansu Fati que era titular con tan solo 16 años, el segundo con la camiseta del Barça en el primer equipo, le asistía Frenkie de Jong y aquí al revés Ansu Fati para el holandés que lograba de esta forma su primer gol con la camiseta del Barça Debut de Albert Celades en el banquillo del Valencia que recuperaba Con este 2 a 1 su desventaja en el marcador Había anulado en primera instancia Sánchez Martínez pero a través del Barça corrigió al árbitro para el 2 a 1 Aquí Zilesen no está muy afortunado y Gerard Piqué que parte en posición correcta tras el trayazo de Antoine Griezmann Se le escurre el balón al ex del Barça y está muy atento Piqué para lograr el 3 a 1 Balón al palo de Nelson Semedo y el retorno de Luis Suárez que volvía tras lesión Primer balón que toca y hace esto Amago, disparo, palo y adentro, era el 4 a 1 Este es el doblete de Luis Suárez y el quinto del Barça El charrúa golpeando al primer palo bate a Zilesen Y en el añadido Maxi lograba meter este tanto Ganando la posición a Gerard Piqué, también a Terri Steyn en la asistencia de Cherisev Ansu Fati buscaba a alguien en la grada, victoria del Barça por 5-2 ante el Valencia Celades ¡Gracias!